Bien, son las 8 horas y 30 minutos. Continuamos con más aquí en U Noticias. A menos de un año de salir de la cárcel y con otros procesos penales en curso, el ex vicepresidente del Correísmo, Jorge Glass Espinel, es el epicentro del último sismo dentro de la Revolución Ciudadana. Jorge Glass figura polémica e incómoda en la bancada de la Revolución Ciudadana. Justamente vamos a hablar sobre esto con el abogado Santiago Bechtach, analista político. Santiago, muy buen día. Bienvenido a U Noticias. Le saluda Javier Méndez. Javier, muy buenos días. Un saludo cordial a todos quienes nos escuchan a través de la señal de la Universidad Católica de Guayaquil. Un saludo cordial a todos. Muchas gracias, Santiago, por aceptar la entrevista. Precisamente, ¿qué significa esto, esta polémica e incómoda situación al frente de la Revolución Ciudadana? Sobre todo, ¿cuáles serían las consecuencias, por un lado, en la bancada correísta y por otro, las repercusiones en la futura nueva Asamblea? Lo escuchamos. Miren, los temas de índole personal tienen que quedar como son problemas vivos de índole personal y creo que no son un punto de opinión. Sin embargo, esto ha demostrado cómo la bancada correísta es autoritaria hasta para los temas personales de cada militante. Entonces, en este sentido, pues, intrometerse un poco en las decisiones amorosas del señor Ferdinand Álvarez y de la otra militante, la señora Padilla, creo que ya demuestra cómo el grado de autoritarismo y esos liderazgos oscuros que siempre se plantearon a través de la Revolución Ciudadana. ¿Cómo afecta esto? Pues, yo creo que las 52 cabezas levantamanos de la Revolución Ciudadana no cambiarán su parecer por lo que expone el señor Ferdinand Álvarez, que no ha habido un grado de solidaridad de sus compañeros hacia él y él ha tenido que abandonar la bancada, lo cual es lamentable. Más allá de que estas situaciones siempre han ocurrido y que ahora que le conduele al señor Ferdinand Álvarez, ahora sí son reportadas, lo cual también es condenable, porque, mire, el quehacer político, y eso es lo que la ciudadanía debe comprender, el quehacer político es a diario, es lo que hacemos con nuestro día a día en pro del Ecuador y en pro de la ciudadanía. Y creo que el Ecuador no está calificado en estos momentos con necesidades apremiantes de un escándalo de este nivel cuando tenemos muchos problemas de inseguridad y de un plan programático que debe realizarse desde la Asamblea Nacional. Entonces, esto lo único que hace es distraer el verdadero trabajo que ya deberían estar haciendo los distintos asambleístas electos para propiciar un cronograma de trabajo legislativo dentro de la Asamblea Nacional. Todo lo que he dicho sin perjuicio de las consecuencias que traiga el hecho de que se puede ver que hay cierto grado de influencia para poner a las personas en ciertos cargos públicos, ¿no? Y esto también tiene que ser observado por la Contraloría General del Estado. Ahora, el tema de la repercusión en la bancada correísta y sobre todo cómo puede hacer el eco en la nueva Asamblea Santiago, me refiero porque Ferdinand Álvarez ya ha dicho que si algo le llega a pasar, responsabiliza directa, y lo voy a leer tal como lo ha dicho, ¿no? Lo responsabilizó directa y única y directamente al ex vicepresidente Jorge Glass Espinel y menciona que teme por su vida y por la de su familia. ¿Esto no puede caer en saco roto, Santiago? Mire, él teme por su vida y la de sus familias y una semana de atrás estaba diciendo que se investigue el tema de la muerte de Fernando Villavicencio, claro, en una forma de defender lo que la opinión pública y las distintas redes sociales quería culpar al correísmo, ¿no? Con esto estoy diciendo que el correísmo sea culpable, pero ya estamos viendo estos rasgos de incluso temor que tiene su exmilitancia interna cuando son contrarios a ellos, y ahí es cuando yo llamo a la profunda reflexión de qué pasa en estas filas militantes. Ya el quehacer político no puede ser un deporte extremo que dependa de la vida de los políticos. Creo que disentir es algo que se puede dar o tener una controversia interna, puede haber en cualquier tipo de organización, pero ya que tema por su vida, habla mucho de quiénes conforman esta organización política, ¿no? Previamente y tras las elecciones, Santiago también, Pierina Correa, una pieza importante en la Revolución Ciudadana, criticaba los procesos a la interna, ¿no? Y luego de la segunda derretua presidencial, es más, eso terminó significando la salida de Marcela Guiñaga del directorio de la Revolución Ciudadana. Bueno, viene ahora este escándalo, por un lado pues personal, es verdad, y eso le compete a las autoridades respectivas, pero es también un tema político. Estamos hablando de la primera fuerza política de este país, y llegó a la segunda vuelta electoral, por casi cuatro puntos porcentuales no se llevó la presidencia para este periodo que queda hasta el 2025. Luego tiene la minoría con más asambleístas en la Asamblea Nacional. ¿Esto tendrá alguna mayor repercusión, Santiago? Yo creo que ellos, lo que hay que rescatar es que siempre han sido sólidos su grado de compañerismo en el sentido de hacer lo que les ordenen es tan amplio que ni siquiera se han preocupado de abrir una agenda legislativa en cuanto al proyecto que van a realizar en la Asamblea. Entonces yo no creo que sufra más bajas del correísmo por este escándalo. Sin embargo, sí denota que sus filas y sus liderazgos son frágiles porque han creado una figura personalísima del presidente Correa en una jerarquía completamente vertical. Y eso no puede darse en la política cuando un país necesita que estemos hombro a hombro. Entonces esto le corresponde a la opinión pública evaluar de qué grado de personalidades están gobernando incluso en cierto grado de nivel de gobierno como es la alcaldía de Quito, la alcaldía de Hualequil porque estamos viendo que esta especie de dictadura que se maneja a la interna puede perjudicar los intereses de la sociedad en general. Entonces ahí es cuando nosotros tenemos que cuestionar la calidad de autoridades que estamos eligiendo y no enfocarnos directamente en que somos correístas o anticorreístas sino en qué grado de autoridades estamos eligiendo y de dónde parten y de dónde nacen estas autoridades. Estamos viendo que el proyecto político del correísmo es un proyecto político completamente autoritario y unipersonal. Depende de la voluntad del exmandatario Rafael Correa incluso hasta para las decisiones personales. Decía Guillermo Lazo hasta hace poco y lo ha reiterado por varias ocasiones es que el correísmo desde la asamblea nunca lo dejó gobernar. Ahora, cuando venga esta nueva asamblea, Santiago, le pregunto ¿se planteará seguir con el juicio político a Guillermo Lazo? Eso por un lado, pero luego en una bancada, insisto, Santiago, en la que en esos audios filtrados, Jorge Glass, figura importante, creo que tan solo por después de Rafael Correa Delgado, ha mencionado como enemigo político a Alexis Mera otra pieza importante en la Revolución Ciudadana. Y luego también ha mencionado como adversario a Vinicio Alvarado. Insisto, ¿cuáles son estas causas y repercusiones, Santiago? Hay varios escenarios. El juicio político al presidente Guillermo Lazo no puede continuar de la forma en que estuvo planteado por dos razones. La primera, porque ya no tienen todos los interpelantes de esta calidad, dado que ya no existen los ponentes. Y luego que estaba pendiente para una votación con unos asambleístas y con unos solicitados y con unos firmantes. Entonces, ese juicio político como tal no podría continuar y no se ha escuchado en otras bancadas que hay una decisión política de realizarlo. Una vez que sale el presidente en funciones, ya no se puede iniciar un juicio político porque tiene otras connotaciones según la normativa. Por otro lado, el tema de los administradores de la Revolución Ciudadana son muy conocidas. Existen ciertos sectores que en su momento como organización estuvieron liderando, en este caso Marcela Guiñaga, quien ya no está a cargo. Y ahora vendrán otros liderazgos que han sido encargados. Creo que la asambleísta Viviana Veloz le han encargado a la bancada y otro tipo de organizaciones. Ese tipo de esquemas que luego son rotativos no sorprenden en las organizaciones políticas, pero sí sorprende que una figura notable como el vicepresidente Jorge Glass hable de Alex Ignera como de sus enemigos y de Vinicio Alvarado también, cuando son ellos quienes son los propulsores en todo sentido de las campañas políticas que ellos realizan. Entonces, yo creo que a la interna están sufriendo un remesón producto de sus problemas, de las grandes denuncias de corrupción y de todos estos problemas que ha tenido este movimiento a lo largo de su historia. No es la primera vez que el correísmo se fragmenta, ya lo hizo con el expresidente Lenín Moreno y con todo lo que era Alianza País en su momento. Entonces, no sorprende que estas pugnas de poder en un sistema autoritario como el que ellos manejan se ven. Ahora, Santiago, también aquí lo que cabe es cuál será el futuro próximo político, sobre todo de Jorge Glass Espinel. Sabemos que no solamente es una figura principal en la Revolución Ciudadana, sino también que tiene denuncias por intimidación, pero ¿esto cambiaría o no la situación jurídica de Glass? Yo creo que sí debería cambiar, ese es mi criterio muy personal, pero yo no le deseo enfrentarse a esto a nadie y creo que la justicia tiene que hacer su papel. La justicia tiene que ser apolítica en estos casos y tiene que ser evaluada de manera contundente sin dejarse llevar. En uno de los audios del presidente dice que su situación depende del tema electoral, me parece nefasto, eso también tendrá que ser investigado, a qué nivel de, no sé, de lobby se está llegando la justicia ecuatoriana, no puede ser vinculada con el tema político, pero claro, es bien sabido que el correísmo en el Consejo de la Judicatura de ese tiempo es el que ha nombrado a la mayor parte de jueces, entonces se entiende que estos jueces sí tienen cierto grado todavía de afinidad política y esto no debería suceder. Para eso necesitamos muchos proyectos de cambio para que el país realmente tenga una justicia completamente independiente y esas son las cosas que también sorprenden. Entonces, ¿qué pasaría con la libertad provisional o esta prelibertad de Jorge Glass ante esta nueva denuncia? Y también lo ha dicho, ¿no? El afectado, que es un tema de violencia de género sufrida por Soledad Padilla, Santiago. Depende exclusivamente del juez que evalúe el comportamiento, en este caso de Jorge Glass, por esta medida sustitutiva que tiene. Se entiende que la medida sustitutiva es por su buen comportamiento y por eso es que se tiene que presentar y demás. Veamos si es que eso se activa a nivel de la justicia. Yo creo que la justicia tiene que avanzar de manera independiente. No me atrevo a omitir una opinión personal porque yo creo que todo ser humano tiene derecho a defenderse, pero ya la conducta que ha adecuado el señor Glass realmente es bochornosa y creo que debería dar un paso acostado a la política. Y ahí es cuando el movimiento Alianza, perdón, Revolución Ciudadana debería evaluar a través de su consejo ético las actuaciones de este militante porque no pueden seguirle dando palestra cuando aparentemente ha ejercido violencia de género. Por último, Santiago, lo mencionado, ¿no? Ferdinand Álvarez se desvincula de la Revolución Ciudadana indicando que responsabiliza a Jorge Glass de su vida. Luego, Marcela Guiñaga pues también en un fuego cruzado con Pierina Correa. Vemos también a Marcela Guiñaga haciendo TikTok con la tía del actual presidente Daniel Novoa. ¿Estamos hablando que se está enterrando sola la Revolución Ciudadana? Yo creo que es un movimiento sólido, no hay que subestimarlo, sin embargo, tienen sus altibajos y vamos a ver cómo reaccionan a él. Yo pienso que dar una opinión apresurada respecto a que se está resquebrajando no es contundente y no es orgánica con la política nacional. Creo que debemos evaluar fríamente lo que pase en el trayecto y no deslegitimar que es una organización política que tiene sus militancias y que ha tenido su trascendencia política. Sin embargo, es obvio y evidente que tienen un proyecto completamente autoritario y unipersonal del cual yo personalmente y muchas personas no compartimos y lo hemos venido advirtiendo a lo largo del tiempo. Muy bien, muchas gracias Santiago por la entrevista, pues daba la invitación a una próxima ocasión. Está dependiente y siempre bienvenidos. Muchas gracias al abogado Santiago Becdach, analista político, hablando sobre las tensiones y rupturas en el movimiento Revolución Ciudadana, las causas y también, por supuesto, las repercusiones. Gracias.